¡Suscríbete al canal! Construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias A quienes se nos vende desde el exterior Y a quienes también se informan desde el interior del país Les saludamos y agradecemos por confiar Y por informarse a través de ese medio de comunicación Les saluda Francisco Torres Tapia Del equipo de prensa de Radio Darío Y nuevamente gracias por informarse con nosotros En nuestra plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 Hoy es el lunes 10 de junio del año 2019 Gracias por acompañarnos Vamos a iniciar con las principales informaciones Que hemos preparado para este día Todo alrededor de lo que es la ley de amnistía Que ha aprobado el gobierno desde el sábado 8 de junio Y la liberación de 48 presos políticos A la mañana de este lunes 10 de junio Iniciemos con la liberación de presos políticos En total 48 De acuerdo a la información que maneja La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Hoy el Ministerio de Gobernación de nuestro país A través de un comunicado informó Que liberó a 50 presos De estos 48 son presos políticos Y dos son regos comunes Veamos a continuación El comunicado del Ministerio de Gobernación Que voy a leer de forma íntegra Como se ha publicado en la mañana De este lunes El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua Da a conocer a las familias nicaragüenses Y de otras nacionalidades Que en cumplimiento a lo que establece La ley de amnistía número 996 Aprobada por la Asamblea Nacional El 8 de junio del 2019 La Dirección Central O la Dirección General Del Sistema Penitenciario Nacional El lunes 10 de junio Es decir Hoy ha puesto en libertad A 50 personas Por delitos contra la seguridad pública O delitos contra la seguridad común Y la tranquilidad pública Y continúa preparando la liberación De presos por estos delitos En total Fueron 48 presos políticos Los que fueron liberados esta mañana De acuerdo a la información Que ha proporcionado En la lista que maneja La Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia Los otros o las otras dos personas Que aparecen dentro de esta lista de 50 Que hace mención El Ministerio de Gobernación Son reos comunes Que fueron capturados Por delitos Como el tráfico de droga También con información Recobrada a través De otros medios nacionales En nuestro país Esta es la noticia La liberación de 48 presos políticos Hasta hoy 10 de junio La fecha Para que se venza el plazo Es el próximo 18 de junio Cuando todos los presos políticos Deben estar siendo liberados Por el gobierno De acuerdo a O de acuerdo a lo que se firmó El 27 de marzo En la mesa Entre el gobierno de reconciliación A como lo llama El gobierno del presidente Ortega Y la Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia Pero ¿Cuál ha sido La reacción de los presos políticos Tras su liberación A través de la ley de amnistía? Veamos las declaraciones De Marlon Fonseca Un estudiante de comunicación Que fue En este caso Sentenciado por los delitos Primero La destrucción En contra de la radio Ya el año pasado Acá sus declaraciones Sobre su liberación Mediante la ley de amnistía Darío Noticias Nos sentimos un poco Decepcionados Tristes Puesto que el país Está aún más encarcelado Que cuando caímos presos Las condiciones Son en este momento Quizás peores Que cuando caímos presos Ortega tiene una ley de amnistía Que no la necesitábamos Porque no hemos cometido Ninguno de los crímenes Que él le está diciendo Nos sentimos preocupados Porque quiere dejar en el olvido Todo el terrorismo De Estado De los asesinatos Todas las torturas Todas las desapariciones Que cometieron Sus paramilitares Y sus instituciones De represión Como es la Policía Nacional Sin embargo Sabemos de que Estando nosotros afuera Vamos a seguir luchando Y no nos vamos a detener Aunque hayamos adquirido Una libertad condicionada En este momento ¿Por qué es lo que tenemos? Una libertad condicionada Porque en esta ley de amnistía Que es inconstitucional Dice en pocas palabras Que si hacemos uso De nuestros derechos constitucionales De libre expresión Libre movilización Libre reunión Protesta pacífica Y cívica Nos vuelvan a reabrir los casos O vuelvan a caer presos También estamos un poco preocupados Con el caso De la personalidad Personaduría jurídica Dudosa Que se le otorgó A los supuestos Consejos Defensores De la Patria Y la verdad Es que estamos llenos De incertidumbre Estamos confundidos Lo sabemos En este momento Recién saliendo Que es lo que va a pasar Con esta patria Darío Noticias Tras su aprobación El pasado sábado 8 de junio La ley de amnistía Ha sido rechazada Por organismos Nacionales E internacionales Organizaciones De la sociedad civil Y por los propios Presos políticos Que fueron liberados La mañana De este lunes Victoria Obando Es una de las Tres mujeres Transgéneros Que permanecía Dentro de las cárceles Del sistema penitenciario Nacional Por haberse manifestado En contra del gobierno De Daniel Ortega La mañana De este lunes También fue liberada Mediante La ley de amnistía Que aprobó el gobierno El reciente fin de semana Victoria Obando Contó a los medios De comunicación Las torturas Sufridas Por ser una mujer Transgénero Esto me refiero A las torturas Sufridas Dentro De el centro Penitenciario Jorge Navarro La modelo En Tipitapa Veamos a continuación Sus declaraciones Darío Noticias Y quiero que le Ales al pueblo Y al mundo ¿Qué sucede Con esta violación A sus derechos humanos? Todos los derechos humanos Universales Han sido violados Aquí Sea cual sea Del sector Del que haya venido Y pues Con referencia A nosotros Todas las personas Transgéneras Carolina Kicha Y yo Su servidora Victoria Hemos siempre Demandado que se respete Nuestra identidad Que se nos llame Por nuestro nombre Y que No sean tan Groseros En desnudarnos Frente a la gente Frente a los trabajadores Deligrando Nuestra identidad física Igual para nuestros compañeros También Que nos digan Ustedes son unos huevones Ustedes nacieron con un pene Y no con una vagina Entonces ustedes Se tienen que apegar Al marco jurídico Esas cosas Según las recomendaciones De la CID 2017 En Costa Rica Para Centroamérica Se deben de respetar Los derechos A las personas De la diversidad sexual Y las identidades de género ¿Bajo qué ustedes salen? ¿Bajo qué argumentos salen? Se supone que ahorita Salimos bajo la famosa Ley de Amnistía Y firmamos un documento Ahí donde detallaba Algunos artículos De la ley Pero no nos dejaron Más tiempo Para analizar Simplemente nos apuraban Firmen, firmen Pongan su huella Ya al bus Darío Noticias Para quienes Nos ven en el extranjero Y también nos ven En el interior De nuestro país ¿Cuál es su opinión Acerca de la aprobación De la ley de amnistía Que recientemente Los diputados En la Asamblea Nacional Aprobaron El pasado sábado ¿Cuál es su opinión? Queremos leerlo En el transcurso De esta transmisión Deje su comentario Y en el transcurso De nuestro noticiero Estaremos dando lectura A cuál es su concepción Acerca de la aprobación De esta ley ¿Pero qué piensa La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia? ¿O cómo han reaccionado? Tras conocer Que más de 70 diputados Levantaron la mano Para aprobar Esta ley De amnistía A continuación Un comunicado De la Alianza Cívica Tras la aprobación De esta ley Darío Noticias La ley de amnistía Presentada por el régimen Es una ley De impunidad Porque pretende Proteger los crímenes Que ha cometido A través de sus instituciones Estructuras paramilitares Y estructuras partidarias La ley de amnistía Introducida de emergencia En la Asamblea Nacional Es contraria A la Convención Americana De Derechos Humanos Suscrita y ratificada Por el Estado de Nicaragua Ya que impide La investigación Y sanción A los responsables De graves violaciones De derechos humanos Tal como lo afirma La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Los delitos De lesa humanidad No pueden ser Objeto de amnistía Ni prescriben La Alianza Cívica Ratifica su compromiso Con la verdad Justicia Reparación Y no repetición Para lo cual Se requiere Una comisión De la verdad Imparcial y creíble Una fiscalía especial Y la instalación De un sistema De justicia Transicional Y el compromiso Del Estado De no repetición Exigimos al régimen El cumplimiento De los acuerdos Suscritos En lo relativo A la liberación Total Definitiva E incondicional De todos Los presos políticos Y las presas políticas Y el ejercicio Pleno De los derechos Y garantías Ciudadana Firmados El 27 Y 29 De marzo De 2019 Darío Noticias El rechazo Ha sido general Por otra parte La Comisión Permanente De Derechos Humanos La CPDH También Ha rechazado La aprobación De la ley De amnistía A continuación La posición Que ellos Han adoptado Tras la aprobación De esta ley Darío Noticias La Comisión Permanente De Derechos Humanos Ante la aprobación De la denominada Ley de Amnistía El sábado 8 De junio Del año En curso Hace saber Al pueblo Nicaragüense Que rechazamos Cada una Y todas Las partes De dicha ley Porque establece La impunidad Violenta Los derechos Humanos De las víctimas Y sus familiares Y empodera A los violadores De derechos humanos Para que lo continúen Haciendo Con total impunidad Con la aprobación De esta ley El Estado Pretende evadir La responsabilidad Que le ha sido Señalada Por organismos Internacionales De derechos humanos Señalamientos Que CPDH Respalda En su totalidad Con respecto A la grave Violación De derechos humanos Que la comunidad Internacional Ha calificado Como crímenes De lesa humanidad Como dice El informe Del GIEI Conforme a la información Disponible Se desprende Que el Estado De Nicaragua Ha llevado a cabo Conductas Que de acuerdo Con el derecho Internacional Deben Considerarse Crímenes De lesa humanidad Particularmente Asesinatos Privación Arbitraria De la libertad Y el crimen De persecución Por tanto La ley de amnistía Encubre Y deja impunes Todos los crímenes Cometidos por el Estado A través de sus instituciones Y por los grupos Que han actuado Bajo su facilidad Y respaldo Anula Anula La posibilidad De investigar Juzgar Condenar Y reparar El daño Causado A las víctimas De la represión Estatal Darío Noticias Gracias por seguir Informándose Con nosotros A las seis De la tarde Con cincuenta Y seis minutos Es el tiempo Hora de Nicaragua También la asociación Madres de Abril Ha adoptado Una posición Rechazando La ley De amnistía Veamos A continuación Darío Noticias Nosotras como asociación Madres de Abril Rechazamos Categóricamente La ley de impunidad Promovida por el gobierno De Daniel Ortega Ya que dicha ley Pretende Dejar en la impunidad Los crímenes De lesa humanidad Cometidos por el Estado De Nicaragua A través del gobierno De Daniel Ortega Nosotras como familiares No permitiremos La impunidad Y seguiremos luchando Por alcanzar La verdad Y la justicia Que tanto Necesitamos Como familiares Como nicaragüenses Y como país Necesitamos Alcanzar Esa verdad Y esa justicia Los crímenes De lesa humanidad Son imprescriptibles Y no son objetos De ningún tipo De amnistía Así lo han catalogado Los organismos Internacionales Sobre derechos humanos Y los estándares De derechos humanos A nivel internacional Nosotras seguiremos Exigiendo Justicia Sin impunidad Y seguiremos Demandando Verdad Justicia Memoria Y las garantías De no repetición Darío Noticias Quiero leer Dos comentarios De quienes participan En nuestra transmisión Entre ella Marvel Bow Que hace referencia A la liberación De Victoria Y ahogando Y cito Esta ley No tiene ninguna Validez Porque están Ir respetando Todo derecho humano Y los derechos Internacionales Por otra parte A Zaira Meredes Romero Esta amnistía Ellos creen Que no le va a llegar Su momento De la UNAM De la UNAM Managua Lo particular Es por la liberación De una paloma Que le entrega A su familia En símbolo De la libertad Que ha obtenido El muchacho La mañana De este lunes Veamos el video A continuación Y posteriormente Su familia Entona con él El himno nacional De nuestro país Darío Noticias Con la venida Estaba en la encarcelación Aún todos Allá en prisión Pero confiamos En el señor De que también Serán encarcelados Y así como El señor Ha puesto esta paloma En mis manos Así Nicaragua También será libre ¡Laríanas! 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 ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Haz el himno! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos, tres! Salve a ti Nicaragua En tu suelo Ya no ruge La voz del cañón Ni se ciñe Con sangre Hermanos Tu glorioso Sorprendón, bicolor, mi cetiñe con sangre de hermano, tu glorioso bendón, bicolor, mi hermosa la paz, en tu celo nada empañe tu gloria inmortal, el trabajo es su digno laurel, y el honor es tu enseña triunfar, es tu enseña triunfar. Darío Noticias Antes de despedirnos queremos invitar a la población de la ciudad de León o a quienes también puedan acompañar a la familia del joven Sandor Dolmus que el próximo sábado 15 de junio estarán efectuando la misa del primer aniversario por el asesinato del monaguillo leonesa Sandor Manuel Dolmus será el próximo sábado 15 de junio a partir de las 13 de la tarde en la Catedral de León invita a su mamá la señora Ivania del Socorro Dolmus y la familia Doliente de esta forma llegamos al final de esta edición de Noticias Alive gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana, martes 11 de junio a partir de las 8.30 de la mañana en nuestro espacio acostumbrado Noticias en la mañana mientras tanto tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte